¿Qué tienes hoy, Jorge? Pues yo traigo dos noticias sobre osos. El animal, no el tipo de gay. Vale, que viene a las fiestas de chuecas. Vale, vale, vale. Por lo tanto, vamos con cosas de osos. Muy bien, muy bien. Yo lo hubiera apretado... Lo hubiera apretado un poco más. Cosas de osos. Cosas de osos, Jogi. Exactamente. He hecho sección porque son dos noticias. Os dais cuenta de la cara dura que traigo. Perfecto. Ya sección. Bueno, primera noticia. Activan un plan para cortar la actividad sexual del oso Piros del Pirineo. A ver, ¿qué pasa con el oso? A ver, por lo visto, este oso va por el bosque más caliente que el queso de un San Jacobo. Ya. Y está que no deja a ninguna de las osas. No deja osa para ninguno de los demás. Claro. De hecho, tanto es así que la mayoría de los osos del Pirineo, y esto es real, son hijos suyos. Vale. No ha dejado. Si eres una osa, el Pirineo es un sitio muy jodido para ir. Exacto. Claro, claro, claro. Hay un oso muy lúbrico, ¿no? Ya, ya. Exactamente. Dámelo todo. Un oso rijoso. Estoy todo muy hot. Bueno, pero... ¿Y qué van a hacer? Bueno... Si es un problema. Yo no le doy problema. Sí, lo es, lo es. Han mandado un equipo de veterinarios para estelilizarlo. Sí. Dos de los veterinarios ya están embarazados. Claro, ya. Van a traer osezno. Claro, sí, sí. Y hasta el momento habrá que conformarse con este meme. Ya. Te voy a comer toda la miel y los amo. Ahí está. El oso del Pirineo. Toda la miel. Y hay otra noticia en Cosas de Osos. Seguimos con Cosas de Osos. Segunda noticia también real. Qué mal te queda eso. Un oso negro irrumpe en una residencia y se echa una siesta en una hamaca. Ojo, cuidado. Un momento. Ojo, cuidado. O sea, el oso al que nadie ha invitado se cuela en tu casa y se echa una siesta. Es un oso puñado. Claro. No será el oso ese que está todo el día dándole y va como cansado. Oye, dice, claro. El poscoital, ¿no? Que tiene los riñones muy rotos. Podría ser. Pero, pero, atentos a la foto porque es real. A ver. Vamos a ver. Bueno, bueno. Tengo que decir. Perdona. Pasamos por alto a muchas cosas. Tú imagínate que estás en una residencia de ancianos, de la tercera edad. No sabemos. No tenemos más datos. Y ves por la ventana eso. Claro. O sea, dice, hostia, hay un oso. ¿Cómo se ha estropeado el pepí? Y dice, me toca la pastilla de las cuatro. Pero, por cierto, que para mí, quizás... Señorita, hay un oso en el jardín. Venga. Para mí, ese oso, si veis la foto, él no es la primera vez que cata hamaca. No, no, está muy suelto. Si le ves, tiene poses. Le falta pedir una caipiriña. ¿Verdad? Ay, después de la siesta entró. Bueno. Amigos. Después de la siesta, entró al salón y se tomó un whisky. Claro, claro. Y sacó a alguien a bailar, incluso. Se pasó la noche muy maja. Bueno, vamos a conectar con él y se lo preguntamos directamente, ¿no? Buenas noches, señor oso. ¿Qué tal está? ¿Qué pasa, Andreu? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estoy aquí como Winnie the Pooh. Ya. De puta madre. Vale, vale, sí. Perdón, pero está usted invadiendo la hamaca de un pobre señor o señora. Eso no está muy bien, ¿no? Invadiendo y va invadiendo tampoco, ¿eh? Que las cosas no son solo blanco o negro, ¿eh? Que no somos osos panda, ¿eh? Vale, vale, vale. Mire, usted no puede estar en un jardín que no es suyo. Eso de entrada. Pero si es solo una siesta, hombre, una siestecita. Vale que mis siestas duran seis meses. Vale. Oye, ¿no tendrás unos ganchitos, unas patatitas para acompañar la cervecita? Que está muy viuda, pobre ya. Pero usted no trabaja. Hombre, sí. Sí, lo que pasa es que ya no encuentro nada de lo mío. Ya, claro. Es que lo tiene todo pillado al del Pirineo. Ya, sé. Tiene un rival en el Pirineo. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? Bueno, lo mío. Yo he trabajado en los circos. Yo iba en bicicleta, hacía malabares, hacía cucamonas de hoy. Yo era una estrella. Era el Wyoming de los osos de circo. Ahora soy el Buenafuente. Bueno, a ver, una cosa, ¿eh? Un respeto, ¿eh? Es un oso pantón. Es un oso cabrón. Ustedes lo aplauden todo, ¿no? Vale, luego hablamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me hicieron un ere. Sí. Me dijeron, ere un gorrón. Claro. Me echaron a la puta calle. Vale, vale. Oye, ¿no tendrás un piti por ahí? No se puede fumar. No se puede fumar. ¿Y me puedo cargar el móvil? O me dejas tú el tuyo, ¿eh? Que quiero ver un vídeo. Es que no puedo ahora. Quiero ver un vídeo de una osa mayor que está que te cagas. Vale, vale, vale. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? ¿Podemos hacer algo por usted o...? Hombre, podrías enchufarme, ¿no? En tu programa. Yo salí de extra en el libro de la selva. ¿Qué hacía? ¿De oso? No, de serpiente. ¿No te jodé? Bueno. Bueno, traiga usted el currículum y si eso ya hablaremos, ¿vale? Si vienes tú, si vienes tú a buscarlo, pues a lo mejor te doy el currículum, ¿no? Es que ahora empieza el mundial y mirad, cuando acabe el mundial hablamos, pero yo aquí me quedo. Tienes que ir tú a buscar el currículum. Sí, 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 sí. Hostia, qué huevos tiene el oso. Sí, sí, no sabía yo que eso también formaba parte de él. Bueno, sí. Mucha... ¿Eh? Que estoy un poco cansado y me estáis mareando. Vale, vale. Muchas gracias. Descansa usted. Gracias, señor oso. Hasta luego. Como la gente.